Demencia presenil Demencia presenil era el nombre con el que se conocía antiguamente al Alzheimer, una enfermedad degenerativa que lentamente destruye las células del cerebro, presentando problemas de memoria y actividad mental. Bueno, el Alzheimer es la principal causa de demencia, es un problema crónico del sistema nervioso central que trae como consecuencia problemas en la memoria, sobre todo en la memoria reciente, en lo que acaba de pasar, y es una de las principales formas de detectarla, las personas que empiezan a perder la memoria poco a poco y de manera progresiva, y que esta pérdida empiece a interferir en las actividades de todos los días de ellas, es como nosotros sospechamos y hacemos el diagnóstico de la enfermedad. Los primeros síntomas del Alzheimer suelen pasar desapercibidos por quienes lo padecen, pero cuando va progresando, los síntomas se hacen mucho más marcados, desequilibrando las actividades laborales y cotidianas. Doctor, ¿se puede hacer algo cuando se diagnostica Alzheimer? Bueno, siempre se puede hacer algo, cuando se diagnostica hay muchas medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas que podemos implementar, pero también se puede hacer algo para prevenir la enfermedad, o por lo menos para que empiece de manera más tardía, que es incrementar nuestra actividad intelectual desde jóvenes, nuestra actividad física, mantener nuestras enfermedades crónicas controladas, tener una buena alimentación, todo eso son factores que nos ayudan a que la enfermedad o no se presente, o se presente en etapas muy avanzadas de la vida. El Alzheimer es una enfermedad que puede presentarse en personas mayores o menores a 65 años de edad. Los científicos todavía no conocen las causas que lo provocan, pero se piensa que algunos de los factores están relacionados con defectos genéticos. Sí, tiene un componente hereditario. Por ejemplo, si tú tienes un familiar de primer grado con la enfermedad, tu riesgo de padecerla es tres veces mayor que una persona que no tiene familiares de primer grado. Si tienes dos familiares de primer grado con la enfermedad, tu riesgo se puede multiplicar hasta ocho veces más. Entonces sí, tiene un componente hereditario importante. En Estados Unidos se estima que existen aproximadamente 4 millones de personas que sufren de Alzheimer, incluyendo la comunidad latina, siendo la cuarta causa de muerte entre los adultos, razón por la que los científicos le han dedicado años de estudio. Para Hola Californias, con imágenes de Rubén Navarro, Ada Mitre.